Vuelve a ser garitano a Butarque, un lugar especial para el técnico blanqueazul en donde consiguió dos ascensos, uno a la categoría de plata y otro en la 2016-2017 a primera división. Una gloria que busca ahora con un club deportivo Tenerife que quiere irse al paro navideño en zona de play-off. Estamos a un partido, a dos partidos del ascenso directo, ¿no? Eso, pues bueno, quiere decir que también estamos haciendo las cosas bien. Pero no será sencillo, el Leganes está demostrando ser uno de los equipos más regulares del curso. Desde la tercera jornada lleva entre los seis primeros de la tabla y es el líder de la competición desde el pasado 20 de octubre. Es decir, lleva nueve jornadas seguidas liderando la Liga Hypermotion y solo ha caído una vez en Butarque.